Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video de PS Club Manager Estamos chavales en un nuevo video y estamos justamente donde lo dejamos He jugado poquito porque no he tenido mucho tiempo pero en este video señores vamos a jugar todos los balones que tengo ahí disponible Ya sabéis que bueno, en cada partido gastas un balón y si no tienes estos balones de aquí pues no puedes jugar los partidos Seguimos en cadete división 1 a ver si empezamos a subir, a ver si empezamos a jugar un poquito más, a darle más de caña Y como veis tenemos 261 trofeos para poder jugar la copa de directores técnicos cadete que toque llegar a los 2000 Una vez que llegan los 2000 chicos pues jugaré esta copa de cadetes Vale a ver, hay nuevos jugadores, hay nuevos sojeadores y como ya sabéis este es un juego que se va actualizando Cada semana Y tengo aquí dos jugadores, bueno tengo tres, tres sojeadores para abrir chicos Así que los abriré yo creo que al final del video, si yo creo que los abriré O si no según vaya transcurriendo el video pues los iré abriendo Y ya sabéis chavales si queréis más videos de este super videojuego Ya sabéis totalmente gratuito pues me lo ponéis en los comentarios Y también me dejáis un pequeñito like chicos que se vea ahí el apoyo Y yo pues seguiré subiéndolo, ok? Como los otros videos que por ejemplo los otros videos tienen todos, creo que son unos 200 y pico likes Así que pues ya sabéis chavales apoyarlo ahí al máximo Y seguiré subiendo videos sobre este videojuego más a menudo Y muchos de vosotros ya me estáis hasta llegando a pedir que haga directos de este juego Entonces pues yo si veo bastante apoyo chavales A lo mejor algún día me animo a hacer algún directillo Lo único malo que para hacer un directillo pues necesitarían bastantes balones Porque es que si no a lo mejor pues juegas solo 15 minutos y luego ya no puedes jugar más y tienes que esperarte Así que nada, vamos a jugar en el primer partido chavales Estamos jugando, vamos a ver, frente a la ponferradina Bastante, bastante, claro, bueno, bastante Se nota el nivel, ¿no? El VG, 69-1, 479 Estoy jugando con los suplentes, ¿por qué? Porque los demás están cansados Y me habéis dicho que lo ponga chicos con ayuda Para que veáis pues más o menos las mejores ocasiones Y eso que se ponga en 3D, ¿no? Y ya sabéis que bueno, si lo ponéis con ayuda Cuando llegas al área o cuando el equipo rival está llegando al área Pues se cambia automáticamente esta visión a la de 3D Vamos a poner ofensiva, vamos a poner ataque por el centro con posesión Y ahí está el primer golito para Rafa Silva Y no se ha puesto chicos la cámara en 3D No sé por qué, a lo mejor es porque ha sido una jugada que ha sido bastante rápida Pero ahora sí hay esta balón para Álvaro Álvaro la pega afuera Casi llega chavales, casi llega ahí Estamos viendo esa repetición de Álvaro Uh, jugando con suplentes Y yo creo que bueno, con esto suplentes chicos podremos ganar a la A la Ponferradina Bastante, bastante fácil De momento vamos a dejarlo así Vamos a dejarlo en ofensivo En posesión Eh, al toque Para que, bueno, pues tengamos un poquito el control de balón chicos Y para ver, de momento hemos marcado ese primer gol así Así que ojito, mira con ese pase Qué bueno para Morales La pega Morales El segundo gol del partido chicos Para Morales 2 a 0 Le vamos ganando a la Ponferradina Muy bien chicos Qué buen golito Pues ya vamos 2 a 0 Y yo creo que ahora con el 2 a 0 señores Vamos a quitarlo de las ayudas Porque la verdad es que ya el resultado pues está un poquito bastante a favor nuestra Y Hemos marcado goles, ¿no? Así que vamos allá Minuto 32 La Ponferra intenta buscar lo que es la posesión Eh, un consejo chavales Eh, un consejo chavales que os, que os, que os digo ¿Vale? Es que, eh, miréis también esta parte de aquí Lo que es la información, eh, que como veis pues ponen los jugadores que se repliegan Para crear un muro Eh, ¿esto qué significa? Pues que a lo mejor, eh, para crear un muro es que están un poquito más a lo defensivo O pone que los jugadores se repliegan porque van a dar, eh, eh, no sé, balones largos O que se ponen a contraataque Esos son, más o menos, o van poniendo ahí las estrategias que está tomando el otro entrenador Por ejemplo, los, los, los nuestros La defensa se retrasa para No, no me da tiempo a verlo Pero bueno, el centrocampista se retrasa y crear desde atrás Pues eso quiere decir que voy a ir un poquito a la posesión Ahora, pues por ejemplo, vamos a buscar el pase largo para intentar cambiarle, ¿no? Ya sabéis que a lo mejor, pues, se han acostumbrado a mi estrategia Y ahora, pues, les cambio Y, eh, pues, para sorprenderles, ¿no? Chavales, por así decirlo Como veis, ahora balones largos Ellos han puesto también balones largos Nosotros también han puesto, nosotros también hemos puesto balones en largos Y ahora sí que decidimos a poner un poquito la defensiva Ok, seguimos con, seguimos con, con la posesión Pero vamos a ir un poquito ya a la defensiva Que estamos en el minuto 66 Y vamos a realizar ya, chicos, los tres cambios Vamos a meter a Skirtel por Mangala Vamos a meter a, eh, Shelby por, eh, Soriano, no, por Silva Y ya está, los demás no los quiero cambiar Solo voy a cambiar a esos dos jugadores Y ojito, porque se puede venir con peligro berrocal Pero le ha cortado muy bien Soriano Vamos a pasar ya, señores, eh, al contraataque Vamos a poner ya, eh, defensivo 2 Defensa total y conservador ¿Por qué hago esto, chicos? Para intentar conservar el resultado Porque llegamos 2-0 Para que los jugadores tampoco se cansen mucho Esperen bastante atrás No presionen a lo loco Conserven más lo que es la, la, la presión, ¿no? Eh, lo que quiero decir esto, chicos Os lo explico, ¿vale? Conservador Como veis, este es el tío que, el equipo rival Este es el nuestro, pues Como que conserva para ver dónde puede ir el otro Si ponemos la, la, la presión Eh, agresiva, pues Va a ir al ataque ahí Y a lo mejor, pues le pueden regatear Y eso también, pues Desgasta lo que es, eh, más, eh Físicamente, ¿no? Como veis, no me han disparado ni una vez a puerta 0-0 Hemos tenido la posesión 7 disparos a puerta Eh, bueno, no, 7 disparos Y de esos 7 disparos, pues Han ido, eh, 6 a puerta La verdad es que Bastante, pero que bastante Bastante bien, chavales Eh, ¿Cómo vamos en liga? Pues ahora lo enseño Ahí estábamos primeros con 12 puntos El Discos Flow, que es el otro chaval Va segundo con 7 puntos Y el otro va quinto Que, eh, con 4, con 4 puntitos Máximo goladores Pues ahí está Neymar, chicos Del otro equipo Eh, y luego, pues está Lozano Y luego está Mineymar ahí Que está ahí metiéndose en la En la, en la clasificación No, ojito mangala Que nos sube de, nos sube de, de esto Y por cierto, chavales He estado mirando ya ¿Os acordáis que, bueno En el anterior de vídeo Abrimos también ojeadores Eh, nos tocaron jugadores Y pasamos también, chicos De año Y si os recordáis Dije, bueno Pues voy a mirar A ver si, eh Dejándolos ahí Eh, suben de año No, no suben de año Chavales, o sea Si los dejas en Si los dejas aquí En la lista de ojeador No pasan de año Así que, pues bueno Aquí tenemos bastantes jugadores Para cuando los demás Se nos hagan mayorcetes Y eso, pues Los tenemos aquí, chavales Y, pues los tenemos Eh, para fichar No, vamos a abrir uno Vamos a abrir primero El ojeador por uno Que es un ojeador de campaña Que tenemos regalado El mejor y el más top, chicos Es el este ojeador por uno Gol Aquí nos puedes tocar, pues eso Un, un, uno muy Pero que es muy top Así que Vamos a abrir este, chicos Que es gratuito Y a ver que nos toca, chavales A ver Bueno, pues nos ha tocado Damen Eh, este directamente Es un portero Lo voy a vender, eh Este directamente Lo venderé Porque es que no, no, no No me merece la pena O sea Generalmente este chaval Un millón doscientos mil Portero sesenta y cuatro media Lo vendemos Nos embolsamos dineritos, señores Y lo dejamos ahí, eh Así que Vamos a seguir Vamos a jugar El próximo partido Jugar frente al MN Yellow Orange Eh Pues vamos a darle caña, chavales 40 millones Me habéis estado poniendo Por los comentarios Que no merece la pena Modificar el, el estadio Eh, vamos a jugar otra vez Con los suplentes, ¿vale? Que no merece modificar No merece la pena Modificar el estadio Eh, pero no habéis puesto la razón O sea, me lo pone un suscriptor De Sao Que no merece la pena Eh, aumentar el estadio Pero no me pone ninguna razón Entonces Si me lo podéis poner En los comentarios, chicos La razón de por qué No merece la pena Pues Lo agradecería bastante Y por cierto Yo no sabía que tenía suscriptores Eh, tan pros En este juego, ¿no? Porque se han, se han ido metiendo A la, a la Asociación ¿Ok? El líder de nuestra asociación Que se llama, se llama José Eh A la gente, chicos Que está inactiva A la gente que no gana copa Ya sabéis que las copas Se ganan, chicos Eh, bueno, las copas Los trofeos se ganan Eh, ganando ligas Ganando, ganando Torneos Pues Eh Uy, se me ha olvidado Con ayuda Eh Pues va expulsando a la gente, chicos Que está inactiva, ¿no? Entonces, pues se va uniendo Gente nueva Y estoy viendo que Que hay muchos suscriptores Que, o sea, son Buenísimos Tienen equipazos Equipazos de valoraciones De 800 y pico Que están ya, chicos En, en divisiones Eh Super altas Y la verdad es que No lo sabía Entonces, estos suscriptores Si ven mis vídeos Si ven estos vídeos Por favor, o sea Dar consejos ahí en los comentarios Porque la verdad es que Nos podrían venir Eh, bastante bien Para mí Y también, pues Para los Para los que son nuevos En este videojuego Ya sabéis, chicos Es un videojuego Totalmente gratuito Que lo podéis descargar En todas las Eh En todas las Eh Plataformas Es decir Plataformas Ojito para que pueda venir Con peligro Que bien es Kertel Que bien es Kertel Y ojito no la liéis ahí Por favor Eso es Bien A ver Vamos a analizar un poquito Al rival Ojito Porque espérate Porque viene Álvaro Se puede volver Pero el Álvaro que bien la va a pegar La va a pegar Y eso es gol La pega y es gol La pega y es gol Ahí está, chavales 0-2 Para el Sao Club de Fútbol Marcó Álvaro Otro partidito jugando con suplentes Otro partidito, chicos Que me da a mí Que se va a venir Con victoria 0-2 Vale, lo que yo voy a decir Que vamos a analizar un poquito A el rival, ¿ok? Como veis Se están jugando con una línea De cinco defensas Ahí estáis viendo Eh Tres centrales Dos laterales O dos carrileros Que lo podríamos Lo podríamos llamar Entonces yo creo que, señores Que para este partido Al jugar ellos con cinco defensas Al tener tan pocos Mediocampistas Lo que tenemos que intentar hacer, señores Es intentar, pues, buscar Lo que es la posición Pero Tendríamos que poner Más jugadores Yo creo que en el medio del campo No voy a cambiar la formación ahora Porque vamos Vamos ganando Pero Si fuésemos el empate Yo creo que deberíamos De cambiar un poquito la formación Entonces lo que vamos a hacer, señores Es Vamos a meternos un poquito atrás Vamos a A hacerles Que ellos avancen ¿Vale? Que suman las líneas Vamos a ponernos al contraataque Defensa total Y conservador Vamos a usar La 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 estrategia, chicos De meternos atrás ahí A full Y Pues eso Que ellos adelanten líneas Dan balones en largo A la contra, chicos E intentar Pues eso Que nuestros jugadores rápidos Se vayan arriba Y intenten marcar algún golito Vamos a meter a Caballé Vamos a meter a Mata Mata, Mata, Mata Por Soriano también Y vamos a meter a Kakuta Por Bernardo Silva Que está un poquito cansado Y ya están ahí los tres cambios Cambiamos el lado Medio campista Y ojito Porque puede venir con peligro No La cortamos muy Pero que muy bien Ahí está, chavales Perdemos un poquito De valoración media Pero también ganamos Un poquito de forma física Y un poquito de resistencia Ahí está Kakuta Pero Están teniendo ellos el control de balón Pero No están llegando con peligro Que eso es Lo importante, ¿no? Chicos Del 0-2 No están llegando con peligro Hemos cambiado la estrategia Sigue sin llegar con peligro Estamos bastante bien defensivamente Ahí está Y finaliza, chicos El partido 0-2 Lo hemos leído bastante bien ¿No? Lo que es el encuentro También es verdad Que nos hemos enfrentado A un rival Un poquito bastante Más débil que nosotros Pero también hay que decir Que nosotros hemos jugado Con los suplentes, chavales Que eso también Hay que tenerlo Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pues ahí está Seguimos primero, chicos Con 15 puntitos Pues seguimos avanzando No nos No nos Joder Que no me sé la palabra, tío No nos progresa ninguno Y seguimos subiendo copitas De momento tenemos ya 355 Hay que llegar a las 2000 Y en la ronda 1 de Copa No participa A South Club de Fútbol Esto sí que no lo entiendo Porque no participo En la primera Y en la segunda Sí, es como que me clasifico Automáticamente No sé por qué A lo mejor por haber ganado La anterior liga O algo Pero bueno Es mejor, ¿no? Es mejor no tener que jugar La primera Chavales Es mejor Vale, nos quedan 3 balones Nos queda Otro partido De liga Vamos a abrir, chicos El otro jugador Vamos a abrir este Que es entre 4 y 7 estrellas Es un ticket Vamos allá, señores Esperemos que nos toque algo bueno Va, 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 va Confidencial Lo abrimos Ahí, pavón de Vélez Defensa central 21 años 67 de media Bueno Nos lo quedaremos Para cuando Nos queden poquitas Bueno, bueno Cuando tengamos que renovar Los jugadores Y solo me queda este El gol Que se lo abriremos, chicos Justamente cuando Vaya a finalizar Este vídeo Vamos a ir al siguiente partido Frente al Partizán Vamos allá, señores Puede ser un partido Complicado Pero en este partido Vamos a meter ya Los titulares Que ya sabéis Que si no se juegan Con los titulares Chavales, muchas veces Como que les baja La forma Y juegan mal, eh Como veis Ni mal Ahora mismo Le ha bajado la forma Así que Hay que intentar, señores Que jueguen ellos Y que también Pues Tengan minutos, ¿no? O sea, no siempre Tienen que jugar Los suplentes Y como tampoco Tienen que jugar Solo los titulares Con esta formación La verdad es que Con los titulares Me gusta jugar Atacar por la banda Porque tenemos ataques Bandas rápidas Tenemos a Cared Bale Tenemos a Hazard Que Hazard Ahora mismo no está jugando Porque siempre se me olvida ponerlo Pero sí Tenemos a Hazard Así que Ponemos pase largo Chavales Si a que lleguen Las ocasiones Primera ocasión Un córner Ahí está Ojito Luxao Podría rematar Balón para Mata Mata se puede revolver No, la perdamos Con Zipkobic Y balón para El equipo este Que ahora mismo no me acuerdo ¿Cómo se llama? El Partizal Algo así se llamaba, ¿no? Partizal, Partizal Yo digo Yo diciendo Partizal Ah, sí Pues sí tenemos a Eden Hazard, ¿eh? Sí tenemos a Eden Hazard Parece que se ha recuperado ya De la lesión Que sufrió En el anterior En el anterior vídeo Y vamos a ir A intentar ganar este partido Señores Partido que estamos jugando Con los titulares Están Rechamp Caballé La corta ahí muy bien Porque no nos ha puesto El juego en la ocasión O en la cámara 3D Porque era un pase Que se iba a quedar solo Os animad Se iba a quedar Súper solo Chavales Ahí está Valores en largo Si vemos que no Que no nos va bien Chicos Los valores en largo Lo que haremos será cambiar ¿Ok? Cambiaremos un poquito A posición Y Eh Intentar pues Crear desde Crear desde abajo Y mira a mí Que mira a mí Que sí Vamos a tener que Crear desde abajo Porque No nos está yendo muy bien Lo que son los valores en largo Ahí está Neymar Ojito porque Neymar Para Gareth Bale Neymar Gareth Bale A ver Neymar Que bien lo hacen Neymar Lo que pasa es que nunca Hacen penaltis Es lo que veo Ojito Hazard De cabeza Pero no Vamos a cambiar Chavales Porque no me está gustando Mucho como estamos llegando Vamos a cambiar Al centro Y pase corto Seguimos en ofensivo Estamos ya en el minuto 37 Y ya está Que jueguen Que jueguen chicos Vale Eso es Vamos ahí Ese pase es bueno Para Hazard Hazard Que paraba A un Gareth Bale Y la falla Le da el palo La hemos tenido chicos La hemos vuelto a tener Que paso Que pedazo de remate Que parada El portero Y ahí Gareth Bale Le da el palo Que mala suerte Chavales Que mala suerte Hemos tenido Joder Estamos llegando señores Pero no llega el gol Estamos como en el directo Ayer del P Chicos Que no llegaba el gol Al principio Nos costaba Y como veis La posición La estamos teniendo Es que Lo estamos teniendo De momento voy a dejar así El equipo O sea Bueno Lo que es la formación La alineación Porque estamos jugando bien Estamos llegando Pero estamos teniendo Estamos teniendo Mala suerte No sé si poner un poquito Más de ofensivo Vamos a poner Ofensivo 2 Vamos a intentar Encerrarlos ahí atrás Pero por favor Valencia largo No Si estamos con la posesión Hay que intentar Darle a la posesión Chavales Venga Gareth Bale Caballe Neymar Que buena Para Hazard Hazard La pega desde fuera Pero Hazard Acércate un poquito más Tío No intentes pegarla Desde ahí Porque es que No tío No 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 Hazard No Venga Minuto 55 Chicos Está Neymar Vamos Neymar Neymar Para Hazard Hazard Para Gareth Bale Pero para Pásala Estaba solísimo Gareth Bale Se la hace Bueno Menos mal que has marcado Porque Gareth Bale Estaba solísimo Vamos a verlo La repetición Mira Lui Estaba solísimo Y no se le ha pasado O sea Ha chupado Pero de una manera Increíble O sea La falla Si te quito Chicos La falla Y le quito O sea Es que Le quito Porque es que Había chupado Muchísimo Pero muchísimo Chavales Venga 0-1 Ahora sí que sí Vamos a poner un poquito de Vamos a poner Equilibrada Que tampoco Que estén causando Mucho peligro Estamos en el minuto 61 Y un ojito Porque se puede venir Otra ocasión Gareth Bale Gareth Bale Para Cavalle Uf Este la pega Este la pega Bale la pega Bale la pega Que parada del portero Creía que venía Chicos Creía que se venía El segundo Lo pensaba Vale Vamos a hacer cambios En este saque de esquina No En este saque de esquina No En la siguiente Venga va Que tenemos jugadores buenos Ahí para matar a Neymar Pues ahí está chavales Lo he dicho Ahí está Lo iba a quitar a Neymar Pues mira Me he esperado señores Y se llega El segundo gol del partido Marca Neymar Junior Ahí está Que buen golito eh chicos Que buen golito El centro increíble Como entra solo Y la rematada ahí El portero no puede hacer Absolutamente nada señores Pues 0-2 chicos Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios Venga va Vamos a meter a Álvaro Por Neymar Vamos a meter a Morales Vamos a meter a Soriano Por Mata Venga va Ahí están los tres cambios Chavales 0-2 minutos 70 Nos podemos relajar Ya en el partido Ahí está Realizamos las sustituciones Que bien Recuperado Ahí está Cabaje Cabaje Luxao Luxao Enrichan Cabaje Luxao Morales Cabaje Soriano El Abdu Soriano El Abdu El Abdu Cabaje Sau Soriano Enrichan Cabaje Soriano Cabaje El Abdu Madre mía Pero como toca el equipo Chavales Como toca este equipo Y no pueden hacer absolutamente nada Es que No me la pueden robar Ahí está Chao Cabaje Soriano Cabaje Y finaliza el partido No No sé por qué nos ha puesto aquí esta ocasión Pero bueno Va a finalizar ya el partido Minuto de descuento Ahora sí chicos Finaliza El partido Perfecto chicos O sea Perfecto Joder Otra victoria Tres victorias Tres victorias seguidas Muy bien O sea Muy bien Ahí está Animar el hombre del partido Con esos 8 De esos 8 8 puntos de valoración El chaval este sigue ganando O sea Sigue detrás mía Pablo 1-1-3 Ahí lo estáis viendo Les sigo sacando 5 puntos Y el último ¿Quién va? El Elche El Yellow Orange Y el Tenerife Bueno Por el momento Vamos bastante bien Chavales Vamos bastante bien Álvaro sube a 78 No está mal Y ingresos del partido Ahí está 41 millones Tenemos ya Puntos de entrenamiento Ahí estamos Vamos Va a ser 75 copas Primer partido Frente al Elche Primer partido Frente a los últimos A ver Ok chavales Pues Vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir Vamos a abrir Eh Listo Suerte del partido Buscando al rival de hoy Pero tengo plantilla Ahí No sé si tengo plantilla Sabe cuando se va El rival de hoy Analiza hoy En pronto sus debilidades Para derrotarlo El partido comienza Antes de las 7 Ten en cuenta Que el resultado del partido No se contabilizará Si termina después De las 8 A ver Vamos a ir al partido No solo O sea Esto es lo del salón de la fama Pero en realidad Yo no tengo equipo Para jugarlo O sea Mira Que es player No lo voy a jugar Porque es que no tengo equipo O sea No sé No tengo equipo Para jugarlo Pero bueno Ya lo haré Lo iré haciendo Porque se hace aquí Se hace aquí Pero ya sabéis que bueno Lo intenté hacer en el anterior vídeo Y no Y no No supe hacerlo O sea No supe hacerlo Tenemos aquí a Morales Que no ha ingresado aún Vamos a ingresarlo A la salud de la fama Ahí está La verdad es que El único malo que tiene 69 de media O sea Que tiene 69 de media Pero bueno Va chavales A ver Vamos a abrir Lo que es Porque se está haciendo Bastante largo el vídeo Vamos a abrir El último El último Ojeador El ojeador más top Que podamos abrir Ahora mismo chicos Ojeador por uno Gol Entre 6 estrellas Y 7 Pues señores Vamos allá Me voy a dar la vuelta Porque este puede ser Un jugadorazo Ahí estamos Bueno Me di la vuelta Ahora Al abrirlo Vamos A ver que me ha tocado Chicos Tevez Madre mía señores 21 años 84 de media 2, 2, 4, 5, 6 Jugador de 7 Estrellas Carlitos Tevez Chavales No me lo creo tío Carlitos Tevez Chavales Ahí está Me lo voy a guardar Me lo voy a guardar Chavales Para cuando Se me vayan Mi Neymar Bale y esos Me lo voy a guardar Porque va a ser Va a ser una de mis estrellas Tevez Vamos allá señores Nos toca Tevez Con 21 años Vamos ahí chavales Ya sabéis Hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado Votarlo con un like Chicos Si queréis más Sobre este videojuego Seguidme en las redes sociales Que las tenéis Ahí abajo Chicos En la descripción del vídeo Y Suscribirse al canal Chicos Lo más importante Si os gustan los vídeos Si no lo estáis Pues suscribiros Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Y hasta la próxima Bye bye chicos